bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos a vamos a entrenar una nueva serie que va a consistir en lego star wars, lego star wars la tercera parte anteriormente había jugado la segunda la primera no recuerdo bien hace un tiempo ya, lego star wars 3 es un juego creado por Traveller Tales una compañía, fue publicado por Lucas Sainz y Titi James fue creado en el 2011 y vamos a ver más o menos cómo trabaja el juego, o sea estamos buscando, estoy aquí con mi primo Toto Day, hola qué tal, al que no lo conocía, estamos probando, estábamos tratando de buscar un juego multijugador, teníamos varios, como Super Smash Bros, teníamos Super Smash Bros, teníamos quizá 2015, y al final decidimos por este, vamos a tratar de traer algo a serio para ver qué tal, espero que les guste vamos a dar una nueva partida, partida concreta en la ingenua, vamos a confirmarla, vamos a ver, este es el juego de gasto que vamos a traer el juego de gasto ¿no? bien muy bueno en el ámbito del MULTIPLYING Tienes son los enemigos ¿no? y esos son los otros, porque estamos ahí presos y cancelados, nos vamos a soltar todos los le cancelaron el base ¿me lo van a ejecutar o que? ¿me lo van a ejecutar no? este es el objetivo, míralo ahí me van a crucificar como a jesús jesús está mirando ¿qué? ¿dónde vas? como ves todas las piezas son personajes como es un juego de lego todos los personajes están creados como son lego o sea, como... lego son piezas, son creados por un conjunto de piezas que es el pintalabios de ella se va a moer por un pintalabios se va a ir ahí va ¿quién soy yo? ah, yo soy... yo sigues ahora ¿quién coño soy yo? ¿quién coño soy yo? sube, sube, tiene que subir para yo correr ¿quién coño soy yo? ¿quién coño? ajá ¿y esto? ya debe ir ahí ¿quién coño? ¿quién coño? voy a inventar, mira lo va a ir mira, pero déjame coger mi corazón, eh ¿yo lo voy a coño? mira este sube voy a saltar voy a inventar voy a inventar, voy a inventar entonces voy a saltar no hay con el tronco primera fase se quedaría bueno, a ver que no hay para que parar vamos a agarrar si aquí tenemos caseles Cuidado de todo. ¿Esperada? ¿No? ¿Tiene el recorte? Joder, vamos a ser de nivel. Me voy a cambiar con él. Sí. Está casi muerto. ¿Qué? ¿Cómo se supone que lo vamos a matar? Ah, ya. Poder inventar. Tienes que agárrala. ¡Gárrala! Casi muero. ¿Qué? Casi muero. ¿Tengo que cambiar? Es el poder mental. ¿Es lo que estoy usando? Ahí vamos. En vez de comer. Mira tus ojos. Vamos. Hay que ir contra eso. Cabalga eso. Vamos a atacar. ¿Dónde va? Vamos. Aquí está abajo en la vida. Vamos. Ahí tuvo más. Ya ahí muerto. Ahí está el cilindro. Uf. Bien. Uno menos. ¿Y ahora? No, no. No. ¡Conte en la vida! ¡Sí! ¡Que cura tu. ¡Sí! ¡¿É SI! ¡¿Él vas a ayudar, no, no? ¡Sí! ¿Quién soy yo? Hay que tratar de agarrar el... Yo tengo que romperle la pata. Tengo que romperle la pata. Tengo que romperle la pata. Tengo que atacar la pata. Es lo que dice. Un millón, ¿no? Una menos. Voy a rematar a una. Bueno, ahora me cambio. Hay que matarlo a ella. ¡Guau! Usa el poder. Me dice que puede funcionarse de ahí. Oye. Ya va, chido. Poco a poco. Tengo que agarrar otra vez. Cuidete la soga. Tengo que agarrar otra vez. Hay que parar. ¡Salga! Voy allá. ¡Vuelta final! 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 ¿Por qué yo sé cómo tumba? Vamos, vamos, ataca ¿Cómo que lo tumba? Deja presionar el... AX AX? Sí A ver ¿Así? No hay que usar la AX No hay que dar uno de ellos ¿Me está matando? AX Pues bien le pagué Le lanzo la espada ¿Qué? Si tú lanzas la espada Mira, mira como... No hay que ir Ahora, la espada No hay que ir 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 estamos corralados ¿que tu lanzas la espada? ¿como que tu lanzas la espada? ah si, te dejas presionar la E ah ya, si si es con la E uff me veo arrastrado hay que hacer eso déjale a la V para que fueran canes vamos a la otra espada vamos a otra nave tiene más tiempo uff 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 y ahora Mira, nos están alzando Gracias, Richard Acabamos de completar el primer red A ver que nos dan Supongo, los 3 personajes bajan con los que jugamos ahora ¿No? Sí Es una serie bastante larga, ¿no? Es una serie auténtica ¿La moneda serie? Sí, perdón Esas son las monedas que recolectamos ¡Wow! 1270 No se dio hace mucho, ¿no? Saberrillo dorado 1 de 130 Espera, son 130 niveles ¿Qué parece? Bueno, gente Vamos a ver A seguir con la historia Y ahora voy a ver ¿Qué parece? No se duele No se tuen En No, 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 no. Por horror bueno. Y hay mucho en las minas. Y hay unas minas, pero no están como 3.000. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Al menos que lo puedo comprar, lo compro. 15.000 cuesta. Vamos a comprarlo. 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 las líneas Bueno, mira el campeón que ha roto ¿Cuál? ¿Qué comprar? ¿Y tú lo estás usando? Claro ¿Está cambiando? Sí ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hará tú? Sí ¡Oh! ¡Qué amigo! ¿Y esa pistola, vosotros? Ya, 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 ya Aquí están todos los legos que compramos Por lo que parece ¿Vamos dónde aquí? ¿Será por aquí? Ve ¿A dónde vamos? Creo que hay que elegir la misión Vamos a elegir la misión ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Esta? Ah, la de abajo ¿Cristosius? No ¿Esta? ¿Batalla de Genosis? Sí Eso no ¿Cómo que la misión? ¡Esta! No 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 El juego en si pesa como 6GB o algo así para que lo quiera de cargar. ¿Y tú por qué te vengo una nave? ¿What? ¿Por qué una nave? Rúbate bien. No. ¡Quiero una nave! Estoy a piecito. Esa, esa. Quiero esa. Esa es la boda que tenemos que hacer. ¿Qué es eso? No. 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 Bien, bien Aquí está el momento Bien Esto, sí Estoy jugando en la parte derecha Esto lo hay en la izquierda Vamos aquí ¡Suscríbete! ¿Tú intentan搬ers? Siempre se está haciendo maricón ¿Cómo van? Uff otro, bueno Ya es deروid ¿Cuándo más coraje? ¿Cugen 2,4-8-1-1-1-1-1-1-1-1-4-1-2-1-1-1-1-1-1-1 Estábava Ya estábava El primero Seguro que estoy destruyendo. Tantas tres que no tengo. ¿Tú no sabes lo que tiene que ser? A veces quieren bajar. No se como quitarlo. Pero lo que no, es atacar a Eri. Atacar a Eri. Sí, eso es lo que hay que hacer. Mira, mira como se desactiva. ¿Tú la has activado? Sí. Acabé desactivando las que faltan. Faltan dos. Voy para allá para que se desactivara. Voy 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 para que se desactivara. No, no. Yo tengo que destruir la otra. La que estamos arriba. ¿Tú vas ahora? Desactivar. No, no. No hay nada. No hay nada. Por sólo lo que hay que hacer. No hay nada. No hay nada. No hay nada. En este lugar se desactivará. Ese es el lugar que se desactivará. y la mata la última está la 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 abajo como selecciona la vez ¿Qué es el final de la luz? Yo no estaba ni creciendo. Vamos a ver, nivel completo, vamos a ver que nos damos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues nada gente, esta va a ser la primera entrega de esta serie de Star Wars, espero que les haya gustado. Pues nada, saludos, me despido, hasta la próxima. Chao.